Gracias Dios mío, por otro día más, no te voy a mentir mi amor Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a May antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando Chave Every Day Voy a seguir con la película en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Y qué cojones, quién diría, por eso vivo la vida Porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Pile mujeres, aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene, yo salgo a gocearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ve mi TVT Mira otra vez, estoy en la TV No me dejes y al que dudó